Es un llamado a la violencia. Petro desató polémica a la ordenada de golpe de Estado. Historia de relación política el respetado. Luego de señalar que algunos sectores se habrían organizado para sacarlo del poder y hacer un llamado a la lucha popular, el mandatario cogeto de críticas de varios políticos de oposición e independientes. El mensaje del presidente Gustavo Petro sobre un aparente golpe de Estado que, según él, ya se estaría organizando en su contra, no cayó bien entre congresistas y otras figuras políticas de varias orillas. Muchos aseguraron que es inquietante que el jefe de Estado haga ese llamado y además haga mención de una lucha popular. Se han organizado para dar el golpe de Estado. Lo anunciado se desarrolla. Del pueblo que me eligió dependerá que el designio oligárquico se vuelva realidad o lo derrotemos de nuevo. Esta no será una votación parlamentaria de nuestros enemigos para sacar. Esto será una lucha popular, fue lo que dijo el mandatario este domingo en su cuenta X. Para el senador David Luna, de cambio radical, el mensaje del presidente es peligroso, pues a su juicio implica una alteración de la institucionalidad. En lugar de seguir andando en un golpe que no existe, reconozca sus errores, asuma las responsabilidades a las que haya lugar y, de una vez, póngase a trabajar. Su llamado de lucha popular es un ephemismo peligroso. Su llamado es un llamado de violencia. A la alteración de las normas y eso no lo vamos a permitir, dijo el congresista. También, desde la oposición, la senadora María Fernanda Cabal, del Centro Democrático, dijo que se trata de una respuesta a la reanudación del proceso contra la campaña del mandatario en el Consejo Nacional Electoral CNE. Petro, cada vez que denuncia la violación de topes electorales en su campaña, sale a inventar golpes de Estado, aseguró. En un sentido similar se pronunció la representante Catherine Rubinado de la Alianza Verde. Si la justicia investiga a Álvaro Uribe, qué bueno. La justicia es para todos. Buen precedente, así debe ser. Cuando investiga a Petro, se consuma el golpe de Estado. El fascismo me ataca. El pueblo debe ir a una lucha popular. Conclusión. Petro se cree por encima de la ley, señaló Rubinado. La representante fue más allá y culpó a Petro por invitar a su campaña a políticos que para ella son cuestionables. Si uno deja entrar a su campaña, a Benedetti, a Clat Torres, a Julián Bedoya y a Carlos Andrés Trujillo, difícilmente puede salir después a victimizarse. Si llegas al poder con la corrupción, gobiernas con la corrupción. Lo demás son pataletas, explicó en un mensaje X. Por favor, presidente, en lugar de victimizarse, buscar complots donde no hay, dividir a la sociedad en bandos, buscar culpables sin asumir responsabilidades, es recomendable gobernar, gestionar y ejecutar. Más pragmatismo en respuesta a las necesidades sentidas de la gente y siempre el respeto a la autonomía de las instituciones y ramas del poder público, opinó S. Manuel Restrepo, ministro de Hacienda en el gobierno de Iván Duque. Por otra parte, Peñalosa, exalcalde de Bogotá, le hizo varios cuestionamientos al mandatario. ¿Quién se ha organizado? ¿Quién le quiere dar un golpe de Estado? ¿Está en su sano juicio? ¿Usted se da cuenta que es el presidente de un país? Respeten a la ciudadanía, respeten las instituciones y más bien trabajen, escribió en sus redes sociales. En cuanto al proceso en el CNE, es de destacar que este se reanudará después de estar congelado por casi cuatro meses. Los magistrados ponentes Benjamín Ortiz del Partido Liberal y Álvaro Lamprada del Centro Democrático insisten que son 5.400 millones los que no cuadran en las cuentas de la campaña.